Hola y muy buenos días, soy Agent Make y este es el capítulo más de Affordable Space Adventures En el capítulo pasado llegamos a este nivel En el cual Estoy de acuerdo con los botones Nos juntamos a estos enemigos que detran sonido Ya sé que hay que hacer Creo que nada hay que desactivar esto, así Y luego A estos de aquí Aquí está curiosa la cosa Tengo que avanzar sin propulsión Voy a decir con el puro impulsor Con impulsor El desacelerador apagado Para que no frene mi nave Y con antigravedad para que no caiga Automáticamente E irme impulsando poco a poco así No se va a ser complicado en realidad Hay que pegarla a eso de allá Y aquí hay que volver a cargarla Aprovechando Hoy es domingo 8 de enero 2017 Y Ayer fue sábado Obviamente Ayer fue sábado Y Estuve Visitas Por así decirlo Una amiga de la secundaria Que creo que lo mencioné En algún Directo En algún stream De Pokémon Creo que el número 8 Y jugamos justamente esto Jugamos a For The World Space Adventures Ya ven que Al principio Del De juego Decía que Se podía jugar De más de jugadores De hasta 3 jugadores Pues jugamos de 2 Yo era el piloto Yo era la ingeniera Y Estuvo divertido la verdad Estuvo muy entretenido Solo voy a cargar Esta wea Estuvo muy entretenido Y Justamente fue ahí Con ella Que descubrimos Cómo pasar este nivel Solo jugamos Jugamos desde el principio Llegamos hasta el nivel De 19 Y Ya al final Cuando se estaba yendo Porque luego Luego de terminar De jugar Se fue Como a eso De las 11 de la noche Demoré ese nivel Y me ayudó a pasarlo Por así decirlo Pero bueno Impulsor cargado Sin tren de aterrizaje Deseador apagado Vamos a prenderlo Nivel 2 Vamos a seguir con cuidado Porque a partir de aquí Ya no sé Con qué me voy a encontrar Ok Esa es una pared Si Usa A ver cuántos niveles Son de este juego No sé si falta mucho O ya no tanto Ok Esas son Con puertas selladas Una parte de mi Espera que acabe ya pronto Porque si se está poniendo Difícil Pero Teniendo en cuenta Pues ya tengo todas las herramientas Por lo que veo Yo no veo que me falte Ninguna herramienta Que desbloquear Así que imagino que Me quedan unos 10 capítulos más Quizás 40 niveles Por decir un número cerrado De la historia Aún no sabemos Casi nada Es algo que Sigue sin saber Podemos tener Una leve idea Por lo que hemos visto Pero ciertamente No es una cosa Que digas Que me sirve mucho ¿Dónde estamos? Parece que nos hemos metido En una especie de nave Ok Voy a Aumentar un poco El deseador Y me comentaba Esta chica Esta amiga Que ciertamente Está curioso Eso de que O sea Ella Era la ingeniera El piloto Solo se encarga De mover la nave Y de cargar Este La bengala Y el sensor Es lo único Que hago yo como piloto Que yo hacía como piloto Ella era la ingeniera Ella tenía que activar Yo ni siquiera podía activar Yo como piloto No podía activar Apagar o prender Los motores No podía hacerlo Tenía que ser un ingeniero Ella era la ingeniera ¿Qué son esas cosas? Ella me dice Que era mucho Lo que tenía que estar viendo Cada rato Y al mismo tiempo También tenía que ver La pantalla Y los enemigos Y toda esa tontería Y me preguntaba ¿Y cómo Cómo lo haces Siendo solo una persona? ¿Cómo Siendo una persona Tienes que ver todo Al mismo tiempo? Está complicado La verdad es que Es un juego Que se puede pasar O sea Está bien hecho De forma que se puede pasar De una sola persona Es más complicado Ciertamente Pero se puede Es posible hacerlo De una sola persona Probablemente Es mucho mejor Hacerlo de dos No se ha causado Interferencia esto Sí Sí que sí Sí que sí Sí claro Claro que sí Se ha causado Interferencias Error crítico de existencia La Smallcraft Ha dejado de existir Inesperadamente Ay me encantan Sus tonterías Eh Cuando entré a esa zona Se apagó El deselador Lo tenía prendido Y se me apagó Lo que significa Que esto Esa ha causado Interferencias En mi nave En la Smallcraft Otra vez No sé esto Sino Esa Como que onda Que llegó Como de viento Esa Se acaba de apagar El deselador Se apaga el deselador Y la antigravedad Aumenta Díselo que voy ¿Cómo es que ¿Cómo le hago pasar Al tanto de todos Al mismo tiempo? Es súper complicado Por supuesto ¿Sabes que el motor de combustible Es inmune? A esa tontería No, no es inmune Se está sobrecalentando Mentiría La verdad Vale Aumenta todo Aumenta todo Se mueve Aunque está apagado El motor Eléctrico Aún así Me movió Los sistemas Ok Este va a ser Y eso Me estaba diciendo ¿Cómo lo haces Para ver todo? Es muy complicado La verdad Es que El ver todo Al mismo tiempo Es muy complicado Pero es posible Y yo le respondí Pues con mucha atención Y te apagas Los trabajos de teclado Entonces tienes que aprender A fuerzas Apago el motor Y tienes que aprender También Lo que pasa A ver lo que pasa En el panel de control En el mando En la tableta En el gamepad Sin verlo O sea ¿Qué con...? Ok, no Tienes que aprender A darte cuenta De eso De lo que pasa De lo que está pasando En la pantalla De abajo En el gamepad En tus sistemas Sin ver La beta Ahora por ejemplo Yo me di cuenta De que se apagó El motor Sin tener que ver Que se había apagado Supongo que es por aquí ¿No? Vamos a activar Esta wea No, no sirve nada Vamos a ir lento Nada más Oh, oh Activo el El tren adherente Ok Pero déjenme decirles Que este juego Me ha gustado mucho La verdad Es un juego Muy bueno Me sorprende Que Que esté tan Que nadie conozca Me sorprende Que nunca había escuchado Yo hablar de este juego A fordable space adventure Yo nunca había escuchado Nada sobre este juego Que salió en 2000 y algo Jamás había escuchado Hablar de este juego Nunca Y tengo una Wii U Y es un juego exclusivo De Wii U Por lo que Pues obviamente Digo Si funciona como un gamepad Es obviamente exclusivo De la Wii U Y este juego No sé si lo comenté Pero yo lo conseguí Un Humble Bundle Un Humble Bundle Que hizo Humble Bundle Obviamente Con conversión con Nintendo De algunos juegos de Wii U Y de 3DS De la eShop Descargables Sonido Creo que vamos a aplicar La de usar el impulsor Vamos a cargarlo de una vez Suidos sonidos generan Así que no Aquí puedo por ejemplo Si me quedo sin eso Puedo cargar de nuevo Oh Que activo Antigravedad 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 Y mi sistema De Mi Mi De combustible Se acaba Mi propulsión Mejor dicho Se acaba De 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 Desintegrar Vamos a hacer Esto Ok Eso Eso se acaba Apagado Es el láser No se va a Aprender Es bueno Eso Mucho cuidado Mi autochoque Ah no Mi propulsión Mi propulsión Sigue desactivada El sistema De propulsión De motor eléctrico Pero todavía funciona La propulsión Del motor de combustible Tal vez lo mejor Que puedo hacer Ahora es cambiar El motor Lo que si no funciona Es el generador Además Pero bueno Eso ya es Eso ya no No me importa Por ahora Luego No vi que No los vi Pues no No los vi No los vi Hay que usarlo Hay que hacerlo Con el Con el impulsor Como lo hicimos antes Si Con cuidado De no tocar Ningún borde Lo que te electrifica Ni mueres Bueno Te desintegran Mejor dicho No te desintegran Dejes de existir Ok Bueno Si se desintegra La Smaelcroft te dice Que los sistemas Han desintegrado Que hizo Me desactivó El tren de aterrizaje Me activó De nuevo La propulsión Y quitó La estabilidad Del motor de combustible Si yo perdía El motor de combustible Supongo que Ahora me van a obligar A usarlo Si No de hecho no Porque el propulsor Del motor de combustible Genera sonido Y el sonido Va a ser que me detectan Pues a impulsor Vaya No tengo Detectaje Lo que puedo hacer Es apagar directamente El motor No me pueden No me pueden Detectar así Vamos a prender No No sé Que hizo La entidad La elevó Apagó el propulsor Y eso Eso si Mi motor Mi motor eléctrico Ustedes no lo pueden ver Todos mis sistemas funcionan Todos mis sistemas funcionan Normalmente Entre comillas Ustedes no No lo pueden notar Pero el gamepad En la pantalla del gamepad Es como si estuviera Como si El mano de control Estuviera gritas Es como si Lo hubieran golpeado Y se hubiera así Roto el vidrio Y eso es raro Muy extraño Fin de nivel Fin de nivel Digo Digo que es extraño Porque antes no pasaba eso Estoy casi seguro Que antes no No me apareció No se veía roto eso A pesar de que Se supone que Salimos de una De un accidente De hecho Que algo pasó Apaga el motor Acaba de deshabilitar El tren de aterrizaje La proporción De motor de combustible El generador de masa Y la antigravedad Del motor eléctrico Voy a cargar El impulsor El impulsor Perdón ¿Qué es eso? ¡Rayos! Lo mismo Es que esto no No sé qué es Supondré que son malas Cosas así No No, no Es como agua No sé qué El motor de combustible No funciona aquí De hecho Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Propulsor de motor de combustible Yo solo tengo estabilizador No sé por qué Se alejó tanto La pantalla Supongo que es el generador Que está creando Todas esas zonas de choque Ok La puerta se acaba de cerrar Ahí va la otra onda de choque Y La smallcraft ha dejado de existir Error crítico de existencia Nada Error crítico de existencia ¿Cuál es el problema? Que no sé qué está causando Que O sea Ese núcleo está haciendo Ahí está Claro De choque Se cierra Gira, 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 gira Está generando electricidad Brilla, brilla, brilla Con más intensidad cada vez Genera electricidad Y Onda de choque Las copulas se vuelven a abrir ¿Qué tengo que hacer? Descubrir cómo funciona Ahí está Ya abrió Ya se cerró Y a partir de aquí Soy muerto A menos que Ah, vale Ya entendí Ya entendí Muerto La smallcraft ha dejado de existir Inesperadamente Cuidado con la tensión Electromagnética Que estoy generando Tengo que Ah, rayos Se cierra esta comporta Supongo que aquí Estoy seguro Hace algo De lo que sea Que lance Y lo que tengo que hacer Es ir moviéndome De un lugar a otro ¿No? Este generador O lo que sea que sea Está generando mucho ruido Obviamente Por la tensión Electromagnética Supongo que está creando No sé si tengo que ir De arriba O si atrás Pero bueno Yo diría Como jugador Como videojugador Que sé Que onda Que es el capítulo final Que es el final del juego Porque parece Una especie de batalla De jefe final Aquí para arriba Ok Voy a aumentar La propulsión Vale No sé No sé En sí Que es lo que Tengo que hacer Solo tengo que Pasar Y ya Porque es que Hay muchos caminos Y abajo Hay otro camino Aquí hay otro camino Por ejemplo Supongo que Tengo que simplemente Irme ¿No? ¿Puedo hacer Camino de la izquierda? Pues se me pregunta El deseador no funciona Estando aquí Porque estamos En un líquido En una materia Muy parecida al agua ¿No? Por lo menos El deseador no funciona No generamos inercia O bueno Si generamos inercia Pero la verdad Funciona de manera Diferente No pues no Esto es inútil Ok Tengo que llegar A ese que está A la izquierda De mí ¿Es tiempo suficiente? Digo yo Y ya luego Con salvar la compuerta Después del choque Directamente paso Aparentemente Por eso Por eso Por eso Están esas Especies de núcleos Girando Llegué Apenas Bueno De hecho Si daba tiempo La tensión Estaba aumentando Pero no era necesario La pregunta ahora es Estos Cosas que están ahí Brillando ¿Tienen un sensor? No No me detectan Ok Otra vez Si me detectan Modo de emergencia Supongo Me detecto Queoon ¿Tú puedes hacer un maestro? ¿Eso es un ejemplo de un ejemplo? ¿Pero no es el espacio tan peligroso? Lo que se ha armado en un container Lo que se ha armado en la... Pero ¿No es espacio tan peligroso? Ya he dicho que ese juego me gusta un montón Es que simplemente me gusta, en serio No puedo creer que nunca escuché nada de este juego Les digo que lo conseguí en un Humble Bundle de Nintendo Y estaba entre tantos, ¿no? Entre tantos juegos que también estaban ahí Y dije, no, pues ya todos los tengo Los que no los tengo, pues no me dicen tanto Y estuve checando entre tantos Porque había unos que no los conocía Y esos estaban entre ellos Dije, ¿y este cuál será? Affordable Space Adventures Lo pongo en mi lista de juegos que puedo regalar Lo investigué y vi que era como de navecitas Y dije, ah, mira, pues está interesante Se ve curiosón Bueno, voy a quedar a ver qué tal está Y hasta que terminé de jugarlo Y déjenme decirles que me está encantando, en serio Este juego simplemente me está encantando El gameplay tiene errores Mis sistemas no, 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 no No están sirviendo Creo que estoy en la tubería, ¿verdad? Sí Hay algo extraño porque A pesar de que tengo el propulsor a nivel 3 Me siento lento Es que los escenarios están muy bien hechos Es encantador todo Es magnífico, en serio El sistema operativo acaba de fallar Error fatal Un pantallazo azul Pantallazo azul en el sistema operativo Por así decirlo Está reiniciando todo Iniciando Yo explore Sistema operativo 3.12 Error, error, error Reactor, ok Sistema de autorreparación, error Todo demás está ok Antiguidad Full engine Iniciando ahora Yo explore Modo seguro Se ha iniciado el sistema operativo 3.12 de la smartcraft en modo seguro Es como en windows El sistema de reparación automática no funciona correctamente Es muy extraño, ¿no? Yo diría que El modo seguro Lo primero que yo colocaría Es el sistema de reparación automática Y todo demás Pues bueno Yo soy animoso Se ha conocido que se vaya estallando Yo realmente creí que lo anterior era el final, ¿eh? Sí, sí, sí Sobre el calentamiento Pero es por ahí O sea, no No hay otro camino Tiene que ser por ahí Voy a cerrar los obturadores Y pasar por ahí lo más rápido que pueda ¿Obturadores cerrados? Me atoré Me atoré También te esperaba que eso fuera el final Lo anterior, ¿eh? Me gustó cómo se Echó a perder todo el sistema Ok, ya me siento más normal, la verdad Con creación de motor Si se cojera el motor Recuerdemos, chavos Que si el motor se cojera Deja de funcionar Obviamente No No, ya valió Estoy a punto de lograrlo Otra vez cerrados Y vamos a romper Lo más rápido posible Listo Ahí está El motor se sigue congelando Ah, claro Porque estoy Tengo cerrado el obturador Y no me está llegando el calor de afuera Es que vean nada más Qué lugar más hermoso En serio Los escenarios son muy Están muy bien hechos Todo está bien Está bien dibujado Está bien Está bien Genial Es que este juego es genial No sé por qué la gente Nadie lo conoce Porque es para Wii U Ah, claro Esto lo explica todo Es ciertamente De hecho Que sea para Wii U Es un Limitante, ¿no? Pero es un muy buen juego La verdad Lo recomiendo un montón Sobre todo para jugar Con compañeros Es súper Les digo que Ayer estaba jugando Con mi amiga Y nos divertimos un montón Genial Genial Es electricidad Ah, vaya Pero tengo que abrirlo Por tu primero Por aquí vine Y la puerta Y la puerta ¿Cómo la abro? Quizá Y solo quizá Esto no es un enemigo Hola Estaba Estaba subiendo Mi necesidad Para abrir la puerta Ay, rayos Se acaba de fundir El estabilizador Del motor de combustible Antes Lo que explotó Antes Fue el tren De aterrizaje También se echó a perder Estamos pasando Una zona de hielo Así que vamos A cerrar los obturadores Para que el hielo No pueda entrar Ah, pero bueno Para que la temperatura Del exterior No entra al interior O por lo menos No tan rápido ¿Esto qué? ¿Esto qué funciona? Igual Electricidad Vamos a generar electricidad ¿Y si cargo El impulsor No será más rápido? El motor No, el motor ya se congeló ¿Por qué se congeló Tan rápido el motor? Esa es El interior El interior del motor Se está Y está Se está Está encendiendo Pero no genera electricidad Pero tú se está viendo, el calor está saliendo aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es que solamente el motor eléctrico genera electricidad, pero no puedo usar el generador eléctrico porque si uso el motor eléctrico, el sistema se congela. ¿Qué tal si voy y vengo? La carga se pierde. No prende. No prende porque el... ¡Rayos! No prendía porque el motor estaba congelado en su mayoría. ¿Y si hago esto para generar más calor? ¿Y si paso de un motor a otro? El obturador está a punto de cerrarse, de abrirse. No, se pierde la carga también, da igual. Y de todas formas ya se está congelando el motor. ¿Y qué tal si genera más calor? De forma que estalle. Y luego de eso, antes de que estalle, cuando estén llamas, cambio eléctrico. Sobrecalentamiento del obturador. El obturador se quiere abrir para evitar el sobrecalentamiento. Ahora pasamos al otro. Tengo todo ese calor todavía lo tengo guardado. El motor se está quemando, prácticamente. Ya se está bajando la temperatura. Ya está bajando, ya está bajando. El motor se está congelando. Ábrelo, 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 ábrelo. ¡Rayos! No prende ya el motor. No sé qué hacer aquí, la verdad. ¿Y si genera más electricidad? De manera que explote. ¿Cómo esto? Ok. Ahí, el motor está quemándose. Está quemando mucha electricidad. Tanta que la tensión electromagnética del motor está haciendo que explote todo. Vamos a cargar el impulsor aparte, también. No, esto no está funcionando, eh. El motor ya no prende, ni siquiera. Nada. ¡Rayos! Otradores cerrados. 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 Ya no prende Que hacemos ahora ¿Será un autoador? Puede ser que se solo encalente el motor Que se encende esa huella Ok, vamos a hacer eso Autoador cerrado El calor del motor no puede salir De la nave, así que se Alienta demasiado, obviamente Vamos a entrar El exterior está quemándose No No funcionó No funcionó, no funcionó Es que lo que pasa es que Cuando el motor está cerrado se calienta muy fácilmente Se va a apagar el motor en algún momento Se apaga ahora Bueno, se apaga Es lo mismo, ¿no? Sobre calentado Autorador cerrado Pero si yo cerré Rayos Todo cerrado Es que lo abro automáticamente, ¿verdad? Tengo calor dentro Lo voy a abrir Lo voy a abrir por la tensión La tensión es automógenica No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona esto Lo voy a abrir por la tensión Lo voy a abrir por la tensión No funciona 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 No, no Ya no se que hacer No se que hacer en serio Se los juro que no Es que no, pensé en usar la batería Cargar el impulsor Porque eso genera electricidad Pero no es suficiente O sea, puedo estar aquí Con soltura Pero porque el motor está a combustible Genera calor por sí mismo Eso sí, el automotor se quiere abrir Porque se está quemando el motor Estudador cerrado La temperatura interna del motor está bajando Bajando, bajando Está grado cero Grado cero Se está congelando Eso va a irnos La verdad es que se Es que Y el problema está en que La máquina deja de cargar Si me voy No se que hacer Se los juro que no tengo idea No se me ocurre nada Ya intenté también teniendo esto al máximo No, espérate Que estoy con el automotor abierto Me estoy calculando ya Sistema operativo Tuvo una sobrecarga eléctrica Es que Aunque genere más electricidad Por ejemplo Eso no hace que Nada Se lo cargó a esta wea No tengo idea No tengo lo más mínima idea Vamos a buscar en internet Bien Estoy todo de pensar como hacerlo Pero no se me ocurre nada Y es que justamente por eso te quitan el estabilizador del motor Porque el estabilizador del motor genera electricidad también Así que podrías estar ahí Con el motor de combustible Pero no con el combustible Con el eléctrico no puedes estar Ya me tengo que ir Porque se esta apagando Se esta generando Ok, tengo una idea Voy a estar en el punto máximo De ebullición Vamos a hacerlo ahora El motor no puede salir Se esta intentando Se esta intentando abrir el obturador Y lo va a abrir ahora Toda la tensión sale Bueno, toda la supercarregla La tensión de color también sale Tengo que encontrar el punto Antes de que se haga automáticamente Esa genera calor Cuando llegue a la E La raya de E La raya esta de De abrir el obturador automáticamente Ahora Ya la abrió 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 Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Ahora No Acaso abrirlos Acaso abrirlos El dato Ahora El obturador Empece a bajar Ya no necesito abrirlo Porque ya nos ha generado calor El motor Pero da igual Porque igualmente Es que sube muy rápido La congelación Pero con que abra Con que abra esto No, de hecho no Lo abrí Con todo No creo que lo había contado Ahora No creo tampoco yo Ah, se contó perfecto A ver Voy a pasar por aquí El motor genera calor Así que no pasa nada No se congela Se compensa el calor De adentro Con el frío de afuera Ahora tengo que hacer lo contrario Porque se va A quemar esto A ver Que el motor No genere calor Ahí está Estuvo muy complicado Esa última parte Pero por fin lo logré Es que yo pensé Que ese era el final Ese Me sorprendió A mí mismo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos para allá entonces A ver Ahora que hay que hacer Ahí los caminos Se acaba de apagar Otro sistema Algo explotó Pero no veo nada Que se haya echado a perder aquí Ok, D-Way no Ah, vale Creo que fue eso Que explotó O no, no sé Cerramos el obturador Falta otro botón abajo ¿Abajo o por aquí? Sí, por aquí Bueno, ahora vamos a ir jugando A las temperaturas Y eso a mí me molesta un montón Sinceramente Que no me gusta Ok, no Eso no hay que hacer No hay algo que hay que hacer No hay algo que hay que hacer El motor se está congelando Digo, por si alguien se lo pregunta Obturador cerrado Creo que no entiendo O sea, es que hay cuatro lasers O cuatro láseres Vaya Yo solo puedo apagar uno ¿Cómo apago los demás? O sea, esto Esto de aquí no Esto de aquí No es para nada O sea Está por aquí Pero no está para De hecho está para ayudarte Eso está pensado Para que aquí Congeles tu motor Y puedas resistir A las temperaturas de fuego Que está allá arriba El problema es cuando solamente Puedo apagar un láser ¿Cómo apago los demás láseres? Láseres Ah, vale Se hubiera apagado por tiempo Ya está Ya está Ahora sí se echó a perder Acabo de echarse a perder El propulsor El propulsor Del motor eléctrico Ahora o uso El impulsor O uso el motor De combustible Ya No puedo moverme Con el motor eléctrico Ah, muy bonito No, gracias Vamos a aplicar La del impulsame Y cerramos el obturador Para que no Voy a intentar Que el fuego no nos queme Lo más rabia es posible Porque inclusive Así el motor El motor se sigue Calentando Obviamente Así que Más rápido Pasemos mejor Abrimos esto Prendemos el motor De combustible El impulsor Acaba de echarse a perder Ya se Acaba de destruir El impulsor Sonido, calor Y electricidad Uy, estuvo a punto De explotar el motor Seamos obturadores Pasamos el motor eléctrico Que no puedo hacer nada Estoy checando Cómo carga Esta huella Llega un tiempo Cómo se va a abrir El obturador En el momento Que se abra El obturador Estamos muertos Autorador abierto 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 Vamos aquí para generar Justamente para eso Baja el motor Baja el calor Tudador cerrado Y vamos a pasar El motor eléctrico Ha dejado de funcionar Ya directamente No puedo usarlo El motor eléctrico Ya no sirve Ninguna cosa del motor eléctrico Está funcionando ya Ok, fue mala idea Hacer esto GG Debo ir a salir El obturador Antes de hacer El motor eléctrico Autorador cerrado Y apagamos El motor en Dos, tres, uno Ahora El motor no genera El calor ya Muevete 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 El motor ha apagado No genera calor Y lo vamos a prender Estamos como al principio Casi casi ya No, que poquio no es Poquito, poquio es Ahí está Se va por ahí Ya Las Malcraft Se están quedando Sin Sin herramientas Poco a poco Se están autodestruyendo Bueno, se están Destruyendo Y el sistema De autoreparación Está dañado Es decir Es cuestión Efectivo Para que todos Muramos Motor Cable atándose Motor Cable atándose Motor Cable atándose Cable atándose Cable atándose Yo creo que lo puedo Nivelar Así, ¿no? No, no se puede Nivelar No se que tengo que hacer El motor Se está congelando No puedo moverme Vamos a generar Más calor ¿Esto qué es? Ya sé que es una cueva No metes que decí eso El motor se está congelando Me sorprende porque Me sorprende porque Tengo el propulsor a 5 Para que genere más calor Y a ver si está congelando Ah, vale Ya entendí que tengo que hacer Creo que lo entendí tarde Vale, checkpoint Todo cerrado Motor de combustible al máximo El motor se ha generado calor Que se va a compensar Con el frío de afuera ¿Qué tengo que hacer? Avanzar Eso es todo Tengo tiempo límite Si avanzo por mucho tiempo Sin repostar En un área caliente Muero El punto es ¿Dónde está avanzada? A la zona caliente No hay ninguna entrada ¿Verdad? Sí, solo No hay ninguna entrada Vale, tengo que hacerlo Tengo que dar la vuelta Dar la vuelta lo más rápido que pueda Y entrar en la cueva Para que Porque en la cueva Hay calor Bueno, no hay calor Pero tampoco hay tanto frío Como afuera Mi señal va a ser cuando El motor de combustible Deje de funcionar Bueno, o sea Cada vez va más lento Tengo que entrar Tengo que entrar Ah, es que no entra No llega a entrar No, es que no puede entrar No es capaz de entrar Ah, vale El generador también genera calor Ah, bueno Vamos a ponerlo también al máximo Entonces O sea, estoy generando más calor El doble de calor Estoy generando Se supone que estoy Bueno Estoy generando más calor que antes Eso debe significar Que voy a Que va a tardar más En congelarse mi motor Vale, sí Sí funciona Llegué a este punto Sin que Deje de funcionar Mi motor se está congelando Mi motor se está congelando Congelado Ah, rayos Vale Vale Voy a apagarlo Para que me deje Cerrar el obturador El obturador cerrado Continuamos Motor posgelándose Ahí hay luz Llegas Llegas Tú puedes llegar todavía Vale Fue una serie de sugerencias ¿Qué quieres que Que se agregue En la siguiente Versión de la Smallcraft Y se ha tachado Unidad de comunicación De socorro Todo cerrado Pum Se acaba de echar a perder El generador de masa Ya no generó tanto calor Como antes Ah, rayos Cómo me muevo El motor se está congelando Motor congelándose Motor congelándose La temperatura La temperatura Interna está bajando Está subiendo De hecho ¿Por qué? Ah ¿La ventisca se subió? ¿Es acaso eso? No La ventisca se acaba De arreciar De nuevo Motor en congelamiento ¿Es congelamiento O congelación? ¿Es congelamiento? ¿Es congelamiento? ¿Es congelamiento? Es la operación, tu船 está siendo analizado Tu船 está de 15% Tu船 está de 5% funcional ¿Qué tipo de música te relaja mejor? ¿Ambiental? ¿Horas de mar o downtime? ¿Ambiental? ¿Qué preocupes? ¿Extrema? Estoy a punto de morir congelado ¿Saben? Es algo curioso porque a mi siempre me gustó el frío Y morir congelado es algo muy irónico Cápsula de comunicación de problemas Señal de socorro, prioridad urgente, funcionalidad al 5% Ubicación no espectáculo ¿No espectáculo? ¿Tipo de nave? Es como aircraft 0.86 Unidad de comunicación 567A Dibuja tu mensaje aquí Enviar El signo de distrito está ahora broadcast Por favor, esperen hasta que la ayuda llegue Esto puede pasar hasta varios meses Activar Criosueño Activar Criosueño Por favor, relajate mientras el sistema Criosueño se encarga El signo de estés Apocalipsis El signo de interés El signo de la mente Apagando You explore sistema operativo O bueno, o es El gamepad está congelado Y, obviamente, créditos de juego ¿Qué puedo decir? Me encantó el juego La historia, pues, no sabemos qué pasó Sabemos que algo malo pasó Y you explore dejó de funcionar Y tú te despiertas en una nave Que apenas está operativa E intentas sobrevivir como puedes Encuentras una unidad de escape como esta Que no sirve, está dañada Hay que buscar otra La seguridad que encuentras está operativa Pero justamente cuando está operativa Le cae un trueno Y deja de funcionar Y pues esta ya es la final Pues, tal y como parecía Como dije en un momento En un principio Creo que eso lo dije A mi amiga ayer El juego va de sobrevivir El juego va sobre... El fin del juego Tu objetivo No es saber nada De lo que pasó Ni qué pasó Ni cómo salvar a todo el mundo Porque ni siquiera estás en tu mundo Estás de turista en otro mundo Que según es seguro Y parece que no Y tu único objetivo es sobrevivir ¿Y cómo sobrevives? Llevando una... Mandando una señal de auxilio A us Explore Así que pues al final del juego Va a ser cuando llegas Hasta este lugar Pues muy bien, eh La verdad es que Excelente juego Me encantó Me encantó completamente Es medio complicado Jugar de un solo jugador La verdad Tienes que estar al tanto De muchas cosas al mismo tiempo Y es complicado Pero no es imposible Y... ¿Qué más puedo decir? ¿Cuántos niveles son? ¿38? Barato pero es funcional desde ahí Supongo que de aquí es donde saca los... Los mensajes de Miiverse ¿No? Que había dicho antes I love you explore Not Y pues al final La ayuda nunca va a llegar Eso termina el juego, ¿no? Diciéndote que la ayuda nunca va a llegar Porque no hay nadie que vaya a ayudarte Oye, pues ¿Qué puedo decir? El juego me encantó El juego me encantó Tengo una pregunta Quiero... Quiero ver qué pasa Voy a hacerlo ahorita Aprovechando que estamos aquí Entre amigos ¿Qué pasa si pongo Eventual? Ok, yo entiendo que Eventual significa que es más fácil ¿No? Para... Es para gente que no está Puedo elegir niveles y todo Vamos al nivel... A nivel 6 Yo entiendo que Eventual es para gente que Que pues... Son casuales Por así decirlo, ¿no? Por... Sin llegar a ofender Porque no... A mí no me parece que sea una palabra ofensiva Decir que alguien es casual Un juego casual, por ejemplo, ¿no? Pero entiendo que es para gente que no está No está aclarada de jugar tanto, tanto, tanto Y dices No, pues eventual A veces... Una vez cada tres meses lo juego Y pues nunca me acuerdo De lo que tengo que hacer ¿Qué pasa? O sea, ¿Qué... ¿Cuál es la diferencia entre esto? Y... Entre este juego Entre el modo eventual y el modo técnico Me está diciendo el control de inclinación Que eso ya lo sabía He hecho estos niveles porque Esos niveles que acabo de jugar Ayer con... Con mi amiga Así que me acuerdo De los mensajes que aparecían Aquí cuando llegas aquí Te dice que está Con el modo de contacto de la U-Explorio Con el modo de contacto de la U-Explorio Para expresar cualquier preocupación O para solicitar evacuación El estatus de esta unidad Es... ¡Bien! No te preocupes La madre de la U-Explorio Llega más de 49 Pods de preocupación En la comisión de comisión La madre de la U-Explorio Otra debe estar cerca Que no te detecten tan rápido Que no haya muerte instantánea Que te digan cómo hacerlo Cómo resolver un puzzle Por ejemplo Esto es más fácil Por ejemplo Ahora Que... No puedo pasar No ¿Qué tengo que hacer? Presionar esto Pero no puedo presionar el de allá A ver Estabilizador Tengo un estabilizador Pero o sea No veo ninguna diferencia Entre eventual y técnico Digo Yo sé que esos niveles Ya de por sí son fáciles ¿No? Obviamente Ni idea Ni idea de cuál es la diferencia Pero bueno ¿Qué más da? Ah Que están Está puesta La dificultad Está puesta En técnica Y le pongo eventual Y no pasa nada Se me ocurre Que solamente Puedes poner Dificultad Eventual Al empezar a jugar Voy a tontería Entonces Pero bueno Eso fue todo Con eso termina Con eso terminamos Entre comillas A fordable space adventures Digo en teoría Porque luego De unos meses Tengo entendido Que cuando salió Este juego Tenía algunos bugs Igual por eso No fue tan Tan bien Recibido Pero Tengo entendido Que Ah mira Ya puse Eventual No No quiero poner Eventual Gracias Ah aquí sé Levántate Dejate llevar Proba el paquete De exploración Informal Que incluye Alguna cosa Saca el máximo Partido de tus Minecraft Con el paquete De exploración Técnico Con todo Incluido No entiendo Son menos niveles Eventual Luego de un tiempo Salió un DLC Que se llama Historia de los orígenes Que es el que estamos Ahí viendo En este nuevo Capítulo de aventuras Espaciales Asequibles Hay puzzles Extremadamente Difíciles Vamos a ver Que es esto Ah Ok A ver No entiendo Que es esto Osea esto Que es Osea Son otros niveles Esta es la sesión infantil Necesito que me eches una mano Por aquí Quiero llegar a espectáculo Sin atrecer En otro En otro En otro En otro En otro En otro Extraño Busca otra Integral ética Correcta Que debo seguir No mira Que curioso Nunca había visto Ese Desarroje de manual Supongo que lo habrán Algado en el DLC Tengo todo funcionando No es cierto No tengo El obturador Ni el impulsor Bueno Vale Parece que solamente Yo creí Que La historia De los orígenes Sería algo así Como Como Un DLC Que te Contaría La historia Que pasó Pero parece que No va a ser El caso Yo Me voy a probarlo Así rápidamente Yo me despido Ya Eso fue todo Por hoy Espero que les haya gustado Este último capítulo De A4Dev Especialmente Un muy buen juego Jueguenlo Jueguenlo Está muy padre La verdad Yo les recomiendo mucho Y Eso es todo Hasta la próxima ¡Gracias!